La cadena perpetua para personas que atentan contra la vida y la dignidad de los niños merece toda la sanción del pueblo colombiano. Ya se ha discutido la cadena perpetua, lamentablemente no ha pasado, pero hoy estos hechos que enlutan la Navidad, que enlutan a los colombianos, nos debía hacer reflexionar y pensar que así no sean decisiones que van a terminar con este flagelo, sí tiene que asustar a quienes cometan estos homicidios y que haya cadena perpetua.